El gran motor de la historia han sido las luchas de las masas oprimidas contra los opresores. Y eso está perfectamente estudiado y se conoce desde que existen las clases en la sociedad humana. En nuestro país existía la doble motivación de un país sometido y humillado por el imperialismo y el país de la sociedad humana. Y además, dentro de esa situación, una gran masa de campesinos sin tierra, una gran masa obrera explotada, unas condiciones de miseria espantosas, falta total de asistencia médica para las capas pobres de la población, deficiente sistema educacional, un porcentaje altísimo de analfabetos, falta de perspectiva para la juventud, cientos de miles de desempleados. Es decir, que había una situación social desesperada. Podríamos decir que la gran motivación de nuestro pueblo era la lucha por la vida. ¿Qué porcentaje de Fidel tenía usted desempleo o menos? Bueno, era muy grande. Se calcula que en determinado momento del año había medio millón de personas sin empleo. Me están llegando reportes desde todas partes de Cuba que están cerrando las universidades, las escuelas. Dicen que por falta de recursos combustibles, luego ves este video y te hace pensar. El ministro de Agricultura cubano aseguró que hoy el país no tiene la capacidad de alimentar a los cubanos. Da trabajo alimentar y alimentar como está acostumbrado nuestra revolución a todo el mundo con esa obra social que tenemos. Y por tanto hay que lograr más personas en el campo, produciendo materias primas primarias, hay que lograr más encadenamiento productivo y todo tiene que estar basado en una atención al productor, en una atención integral a un productor. Las palabras que más verás repetir a los comunistas siempre son hay que lograr, hay que lograr, hay que lograr. Han pasado 64 años y no han logrado nada. Han pasado 64 años y no han logrado nada.